Cuando empecé este canal, uno de mis grandes objetivos era, y creo que lo he conseguido, era no abordar temas negativos, no abordar cosas desde un punto de vista malo, no contar las cosas desde... No lo que no me gusta, porque sí que lo he hecho, sino intentar lo más posible evitar el ser cínico, el hablar de las cosas que odio, el hablar de las cosas que me ponen mal. Parte de la razón por la cual decidí tomar esa posición es porque sentía que tenía que contar una historia desde un punto de vista distinto a mucho de lo que he visto a lo largo del tiempo. Más me refiero a la manera antigua de hacer contenido sobre motor. Tal vez me estoy refiriendo más a cosas que veía en la televisión antes o en contenidos que no necesariamente son los que consumimos hoy en día. Pero también uno de mis grandes objetivos con este canal es ser lo suficientemente didáctico sobre las cosas de las que hablo, explicar lo suficientemente bien, tratar de llegar con conceptos que a veces parecen ser un poco difíciles o que tal vez son un poco difíciles de entender, llevarlos a la mayor cantidad de gente posible. He intentado siempre hacerlo por el lado positivo. He hablado mucho de los beneficios de tener un coche eléctrico, de tener un Tesla, cómo por medio de la movilidad eléctrica podemos reducir las emisiones que estamos enviando a la atmósfera. En definitiva, porque es interesante tener un coche eléctrico, cómo se puede adaptar la vida al día a día y demás. Pero también creo que es importante cuidar a mi comunidad. Y lo que viene a continuación es una crítica negativa sobre Tesla. Lo voy a hacer en los términos más didácticos posibles con el único objetivo de cuidar a mi comunidad, de contar mi experiencia propia sobre este tema y poner en alerta a mi comunidad y que sepan cuáles son las posibles soluciones y cuál va a ser mi recomendación en definitiva. Así que empecemos, vamos a hablar sobre el tema del retrofit del hardware 3.0 en Europa. Venga. Entonces, para explicarles cuál es el problema, tengo que contarles un poco cuál es la situación y dónde estamos ahora. Yo recibí a finales de marzo del 2019 mi Tesla Model 3. Es una versión long range de tracción en las cuatro ruedas, tracción integral, y con el paquete de conducción autónoma total. Pero el 22 de abril Tesla organizó un evento para inversores, no para prensa, no para consumidor final, no para propietarios necesariamente, sino para inversores que le llamaba Autonomy Day. Lo organizaron porque había muchas críticas por parte de muchos de los inversores, muchas de las personas que tienen acciones en la compañía, más que críticas, dudas sobre la real innovación que Tesla puede hacer en relación al resto de la industria. Esto es el 22 de abril cuando las cosas en Tesla no estaban necesariamente como están ahora, en donde están vendiendo muchos más coches. La acción está por los cielos. De hecho, en aquella época la acción estaba cayendo y Tesla necesitaba tranquilizar a los inversores. Entonces, los reunieron en este evento y les mostraron un montón de cosas a las cuales Tesla se estaba preparando para hacer. La gran mayoría de las cosas que se anunciaron en ese día, a la fecha en que grabo este vídeo, no se han cumplido. Lo que sí se ha cumplido es lo siguiente. Explicaron que para poder conseguir la conducción autónoma total necesitaban actualizar el componente encargado de hacerlo. El hardware, la computadora, el ordenador dentro del coche que se encarga de hacer que conduzca solo. Y le llamaron hardware 3.0. La gran novedad del hardware 3.0 es que tiene procesadores diseñados por Tesla. No están comprando procesadores de otra compañía pre-hechos, sino que ellos han ideado el procesador y han ido donde Samsung y les han dicho Hola, fábricame estos procesadores, fábricame este componente, lo ensamblan y lo ponen dentro del coche. Entonces dijeron que a partir de esa fecha, a partir de finales de abril, todos los coches que salgan de las fábricas de Tesla, de Fremont y luego de China, iban a venir con el hardware 3.0 preinstalado. Y luego vino una sorpresa agradable, una sorpresa grata, que resulta que ese componente, la computadora que se encarga de la conducción autónoma total, es modular. Se puede quitar y se puede poner para ser actualizada. Entonces, todos los coches que se han fabricado en el pasado, que tengan los sensores necesarios o que tengan el hardware 2.0 o 2.5, se les puede hacer un retrofit. Se les puede quitar el módulo, se les puede quitar el ordenador, la computadora, que usaba componentes de NVIDIA, que usaba un procesador de NVIDIA y ponerle el hardware 3.0 diseñado por Tesla, con los procesadores de Tesla, ideados por Tesla, fabricados por Samsung, pero ideados y diseñados por Tesla. Y que con eso finalmente se iba a conseguir la conducción autónoma total, al fin. Y que a finales del 2019 tendríamos la conducción autónoma total. Llegó a finales del 2019 y eso no ocurrió, pero da igual. Lo que sí ocurrió es que Tesla ha empezado a hacer ciertas mejoras progresivas alrededor del sistema del autopilot. No tiene conducción autónoma total, el autopilot todavía, pero sí que ha empezado a hacer más cosas. ¿Qué pasa? Que muchas de esas cosas que está haciendo requieren el hardware 3.0, porque Tesla está construyendo y está desarrollando el código necesario para que el hardware 3.0 funcione cada vez mejor. Y ya no están actualizando o ya no están desarrollando para el hardware 2.5. Entonces, al enfocarse en el hardware 3.0, que usa su propio software, al tener esta unión de software y hardware, en teoría van a conseguir estanciada conducción autónoma total. Mientras eso sucede, están empezando a agregar cada vez más funcionalidades, pero tienes que tener el hardware 3.0. ¿Qué dijeron? Todas las personas que hemos pagado por el paquete de conducción autónoma total, esto lo dijeron en el Autonomy Day, lo dijo Elon Musk, todos los que hemos pagado por la conducción autónoma total vamos a tener un retrofit gratuito. Van a llamarnos desde Tesla y nos van a decir, hola, trae tu coche. Vamos a quitar el módulo anterior, el módulo del hardware 2.5, el ordenador, la computadora del hardware 2.5 que usaba NVIDIA y vamos a poner la nuestra. Ese retrofit, según Elon Musk, tarda unas pocas horas y como es modular, esa sección del coche es modular, entonces no hay que desarmar el coche, sino sacar el anterior y meter el nuevo hardware 3.0. Y con eso, cuando vengan nuevas actualizaciones de software que Tesla las recibe por internet, vamos a tener más funcionalidades. Insisto, abril 22 del 2019, hace más de un año. Y a medida que pasaron los meses, empezamos a enterarnos de que esas actualizaciones de hardware empezaban a ocurrir en Estados Unidos y Canadá, lo cual era muy buena noticia porque significa que poco después llegaría a Europa, es lo que creíamos. Pero la realidad ha sido total y completamente distinta. Yo estoy grabando este vídeo a mediados de septiembre del 2020 y todavía no tenemos ni una sola noticia sobre la posibilidad, fechas, plazos, algo de actualización del hardware 2.5 al hardware 3.0 en todas las personas que tenemos un Tesla y que hemos pagado la conducción autónoma total. No tenemos absolutamente ningún tipo de noticia. Antes de continuar, si te están sirviendo estos vídeos, si te gusta el contenido de este canal, si has aprendido, si crees que te ha aportado en tu vida o te ha aportado a la hora de hacer la compra de un vehículo eléctrico, recuerda que no solamente puedes suscribirte al canal, también puedes convertirte en un miembro del canal y puedes aportar mucho más. Tengo básicamente dos planes, dos formas de aportar. Una es un plan de un dólar o un euro mensual, el cual no vas a sentir nunca, mucho más barato que un café. Tu aportación va a ayudar mucho al crecimiento del canal. Y también tengo un plan para personas que necesiten ayuda a la hora de comprar un coche, a la hora de comprar un Tesla, a la hora de comprar un vehículo eléctrico, que es de 50 dólares o 50 euros mensuales, el cual da acceso a una sesión conmigo, uno a uno, en la cual podemos sentarnos virtualmente, sobre todo virtualmente ahora, porque es lo que toca. Lo podemos hacer por medio de Telegram, lo podemos hacer por medio de lo que sea, en donde nos sentamos y vemos qué es lo que te conviene, qué tipo de coche quieres comprar, si debes de comprarte un Tesla o no, qué tipo de Tesla comprarte, con qué características, si quieres un Model 3, si long range o no. Eso lo podemos hacer con las personas que entran al plan de 50 dólares o euros mensuales. Continuamos. Entonces, todas las personas que compraron el Model X y el Model S antes de la salida del Model 3, y después, todas las personas que compraron el Model 3 antes de finales de abril del 2019, todos los que hemos pagado por la conducción autónoma total, que es bastante caro, en la actualidad cuesta 7000 euros, más de 7000 euros. Seguimos esperando a que Tesla nos diga algo, nos diga, hey, ya puede entrar el coche para actualizar al hardware 3.0. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Por qué para mí esto es una decepción y por qué para mí esto se está convirtiendo en una especie de fiasco? Porque nadie sabe nada. Porque en Tesla, en Europa, cuando se han comunicado de diferentes países, propietarios, clubs de propietarios de Tesla, los propios propietarios, yo mismo lo he intentado hacer, cuando hemos tratado de comunicarnos con los service centers, con las personas responsables, con quienes vendieron, nos vendieron el coche o con quienes nos entregaron el coche y preguntamos sobre el hardware 3.0 y cuándo finalmente vamos a poder tener esa actualización, todas las respuestas son raras, son nada claras. Probablemente no tengan la información, ellos tampoco, no del todo. No lo tengan ni ellos mismos claro. Tal vez la información desde Fremont no ha terminado de llegar o al menos los plazos no han terminado de ser claros y por lo tanto no hay una respuesta. O al menos no hay una respuesta clara. O al menos la respuesta va cambiando dependiendo a quién se lo preguntes. Dependiendo el país en el que preguntes, las respuestas que están dando en Francia o que están dando en Bélgica son bastante distintas a las que están dando aquí en España. Y si preguntas, si haces una cita por medio de la aplicación para hacer el retrofit, la respuesta es no sabemos o no hay información al respecto o no se están haciendo los retrofits por el momento. Y creo que es un problema porque en mi opinión parte fundamental de lo que hace que una marca como Tesla sea Tesla no solamente está en el producto en sí mismo, que es un producto maravilloso. Los Tesla son unos coches impresionantes. O todo el modelo de negocio que hay detrás de Tesla en la manera en la cual se venden los coches, como han destruido el modelo de negocio tradicional de los coches donde se han quitado de encima los concesionarios, hacen toda la venta y todo el proceso se hace directo. Creo que la innovación es maravillosa, pero también creo que el componente de la postventa y la comunicación con propietarios es fundamental. Es lo que hace a una marca premium. Y no me refiero a precio, me refiero a percepción de marca. Creo que la percepción de marca que Tesla quiere proyectar es de premium. Y puede ser muy premium vendiendo un coche relativamente barato, de la misma forma en que puede ser premium vendiendo un iPhone SE. No es un teléfono barato, no es un iPhone barato, pero no es un iPhone caro. Y es premium, porque todo lo que rodea la marca, en el caso de Apple, transmite eso, premium. Va mucho más allá de la venta del dispositivo, va con todo lo demás. Y en este caso, en el caso de Apple, es la postventa y es el servicio al cliente que uno experimenta cuando va a las tiendas de Apple. Apple controla la experiencia de la venta y la postventa justamente para poder dar un buen servicio en postventa. Tesla controla la experiencia de postventa con sus propios service centers, en teoría, para dar una muy buena experiencia a los propietarios. Y ni siquiera estoy refiero a la educación o la manera en la cual uno llega y te recibe. No me refiero a eso, me refiero a comunicación. Creo que parte importante y fundamental de que haya buen servicio de postventa es que la marca tenga un buen nivel de comunicación con sus propietarios. Creo que la transparencia, en estos casos, hace mucho más que la negativa. Es decir, prefiero que me digan no, prefiero que me digan ahora no, no es el momento, no lo tenemos planeado. Va a pasar en febrero del 2021 a que me digan no sé o las respuestas sean tan ambivalentes. Y esa falta de transparencia es un problema que Tesla ha tenido a lo largo de los años en diferentes momentos y procesos de entrega de coches, de postventa, como es el caso del hardware 3.0 en Europa, o cuando Elon Musk promete y promete y promete que sus coches van a tener conducción autónoma total a finales del año. Y nunca sucede. Esto de que los Tesla se iban a conducir solos en 2019 nunca ocurrió. Y ahora está diciendo que los Tesla se iban a conducir solos a finales del 2020 y no sé realmente si vaya a ocurrir, porque lo ha prometido tantas veces que ha llegado un punto al cual no termino de creerlo. Entonces me ha informado un poco sobre cuáles son los derechos como consumidor que yo tengo o que las personas que tenemos hardware 2.5 y hemos pagado por el paquete de conducción autónoma total tenemos con Tesla. Y lamentablemente no es del todo claro porque lo de conducción autónoma total queda a interpretación. Es verdad que Tesla prometió y en el texto de marketing de venta de los Tesla en 2019 aseguraban que íbamos a tener más adelante o a finales del año la conducción autónoma total y nunca llegó. Sigue a interpretación. Conducción autónoma total es un término de marketing que no necesariamente refleja que sea conducción autónoma total y la palabra conducción autónoma total se puede interpretar de muchas maneras. Por lo tanto, no es que yo puedo ir y reclamar y pedir que me devuelvan el dinero porque técnicamente ya tengo aún con el hardware 2.5 algunas funciones de ese paquete de conducción autónoma total y por medio de las actualizaciones en teoría voy a tener más de esas funciones. Y luego, el retrofit es un retrofit. Es una cortesía, por decirlo de alguna forma, por parte de Tesla o no. Eso es algo que también queda de interpretación. ¿Es una cortesía el retrofit? De cierta forma lo es. Pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista que necesitas ese hardware para poder entregar lo que has prometido no es una cortesía, es una forma de conseguir lo que me vendiste. Y si para poder conseguir lo que me vendiste tienes que actualizar el hardware así como tienes que actualizar el software, pues me lo tienes que ofrecer. Entonces, desde un punto de vista de producción al consumidor, estamos como en una zona gris y está muy a interpretación de quien sea que decide este tipo de cosas y por lo tanto, pues tal vez no sea el camino a seguir. Lo cual me lleva a mi recomendación, que es lo que yo recomiendo si eres una persona que está en la misma situación que yo o si eres una persona que se está pensando en comprar un Tesla y también se está pensando en pagar o no el paquete de conducción autónoma total. Creo yo que si eres el propietario de un Tesla, un Model 3, un Model S, un Model X y has pagado la conducción autónoma total, tienes el hardware 2.5 o creo que el hardware 2.0 también y no has tenido comunicación por parte de Tesla como es mi caso, pues tocará insistir. Y yo creo que mientras más personas seamos insistentes más presión vamos a generar sobre la compañía. Es curioso porque alguna de las respuestas que se han recibido es hay que insistirle a Elon Musk en Twitter. Realmente esa es la cultura interna de Tesla en la cual para conseguir que algo suceda hay que insistirle a Elon Musk en Twitter. Quisiera creer que una empresa de ese tamaño no funciona así. Me recuerda un poco al Apple de Steve Jobs que muchos decían que para que las cosas sucedan en Apple tenía que intervenir Steve Jobs y al final eso era más una leyenda que real. Pero un poco siento ese halo de CEO todopoderoso que al final es quien por medio de presión y por medio de insistencia sobre algo que realmente quiere las cosas suceden o no. Es verdad que muchas de las cosas que se le han pedido a Elon Musk en Twitter terminan implementándose porque se las pedimos o porque la gente se las pide en Twitter a Elon Musk pero que el hecho que desde Tesla hayan personas off the record por completo estén diciendo si quieres que esto ocurra hay que pedírselo a Elon Musk en Twitter una y otra vez me preocupa un poco. Ese es el caso de si ya tienes el coche, tienes el hardware 2.5, vives en Europa y has pagado el paquete de conducción autónoma total. Insistir, insistir, insistir. Hacer citas en la aplicación, hablar con el service center, mandar mails e insistir. Y si eres una persona que está pensando en comprarse un Tesla y está pensando en pagar o no el paquete de conducción autónoma total que insisto, cuando grabo este vídeo está por encima de los 7000 euros mi recomendación es un rotundo no. No pagues por el paquete de conducción autónoma total. No vale la pena, sobre todo si estás en Europa. Y aquí ya no tiene tanto que ver con Tesla, sino que tiene que ver con las regulaciones locales del continente, de la Unión Europea. La Unión Europea pone fuertes regulaciones sobre lo que un coche puede hacer de manera autónoma o no porque es la manera en la cual Europa suele actuar cuando quiere proteger al consumidor. Europa suele ser lo contrario a Estados Unidos. Europa se pasa de frenada a veces para proteger al consumidor mientras que Estados Unidos es más bien muy laxo. Son diferentes maneras de ver las cosas. Algunos consideran que es mejor proteger un poco más a la sociedad desde un punto de vista regulatorio. Otros consideran que deberíamos de ser menos restrictivos y más laxos cuando se refieren al consumidor o a la sociedad. Aquí en Europa normalmente las regulaciones suelen ser duras. No es la excepción en el caso de la conducción autónoma total o al menos en los sistemas de asistencia de conducción. Suelen ser restricciones muy duras. El volante no puede girar más de ciertos grados. Cualquier acción debe de ocurrir en un plazo de tiempo y si no se debe desactivar porque puede que el conductor no entienda lo que está pasando y una serie de cosas más. Por lo tanto, muchas de las cosas que tienen que ver con la conducción autónoma total en Europa no funcionan simplemente. En Estados Unidos sí, aquí no. Pero hay una serie de cosas que sí están empezando a funcionar que son muy interesantes como por ejemplo la detección de semáforos dentro de ciudad, el poder leer las señales de tránsito, el poder leer las señales de límites de velocidad en carretera y poder ajustar la velocidad del autopilot en base a eso y no al dato del GPS. Son cosas que ya funcionan hoy cuando grabo este vídeo pero que solamente funcionan si tienes el hardware 3.0. Son cosas que muchas personas que tienen un Tesla el día de hoy pueden hacerlo pero que personas como yo no. Y no sabemos cuándo vamos a poder tenerlo. Lo cual es extremadamente frustrante desde un punto de vista de consumidor. Y también es sumamente frustrante desde el punto de vista de este canal. Parte de la razón por la cual yo pagué el paquete de conducción autónoma total es para poder contar cosas. En aquella época cuando estaba pensando en comprarlo, pensaba más en poder contarlo en hipertextual y lo sigo haciendo en hipertextual por supuesto. Pero ahora que tengo este canal sobre movilidad eléctrica y sobre la innovación alrededor del motor para mí es muy interesante poder contarles las cosas que está haciendo Tesla en qué consisten las actualizaciones de software de Tesla y cómo están mejorando la experiencia de conducción general del vehículo. Muchas de esas cosas no las puedo hacer porque no tengo el hardware 3.0 y por lo tanto no recibo esas actualizaciones y es sumamente frustrante. Por el momento si vives en Europa y piensas comprar un Tesla ahorrate esos 7.000, 8.000 o 10.000 o lo que sea que cueste en el momento en que veas este vídeo ese paquete. No solo por el tema de la regulación sino porque no sabemos hacia dónde va a ir Tesla con estas cosas y no sabemos qué tan valioso es ese paquete de cara al uso diario. Al menos no ahora. Sí debo advertir que Tesla cada año o cada cierto periodo de tiempo está aumentando el costo del paquete de conducción autónoma total porque Tesla considera que mientras haga más cosas debería ser más caro. Entonces cuando yo lo compré no costaba 7.000, costaba mucho menos. Ahora está en 7.000 y probablemente en el futuro aumente a 8.000, 9.000, 10.000. ¿Quién sabe cuánto? Entonces entender eso. Si tienes 7.000 euros por ahí que te sobran y sabes que es algo que no vas a usar en el momento pero tal vez en el futuro sí, págalos. Yo mi recomendación es que no lo hagas. Antes costaba más si lo pagabas en posterior. Ahora mismo cuesta lo mismo si lo pagas cuando compras el coche o si lo pagas en posterior. Y sobre todo es muy importante esto. Siempre Tesla avisa con meses de anticipación que va a subir el costo del paquete de conducción autónoma total. Entonces no es que hay una sorpresa de ¡Ey! No, no, no. Se ha subido el precio y no lo sabía. Te vas a enterar sobre todo si sigues Elon Musk en Twitter o si sigues a la cuenta de Tesla en Twitter. Pero mi recomendación es que no vale la pena. En este momento si ustedes me preguntan a mí ¿Lo pago o no lo pago? Mi respuesta sería ¿Para qué? No hace falta. Tal vez en el futuro haga otro vídeo donde digo ¡Venga! Ahora sí vale la pena. Tal vez dos días después de que grabo este vídeo me recibo un correo diciéndome ¡Ya está listo tu actualización! ¡Ven y déjanos el coche! Ojalá me encantaría que suceda porque así podría generar mucho más contenido. Pero por el momento esta es la situación en la que muchos propietarios de Tesla estamos en Europa. E insisto, lo grabo y lo explico porque para mí es muy importante proteger a mi comunidad. Yo ya me arreglaré en mis propios términos buscaré maneras de insistir y supongo que esa actualización llegará. pero también creo que es importante comentar las cosas que no están del todo bien por parte de Tesla y comentar cuando las cosas no están funcionando sobre todo cuando hay un impacto en el consumidor. Espero que les sea útil este vídeo. Recuerden que tengo redes sociales me encantaría que me cuenten la situación en la que están ustedes. Soy arroba earcos en Twitter y en Instagram. Estoy publicando normalmente mucho contenido relacionado a lo que hablo en este canal en mis redes sociales por lo tanto me encantaría que me sigan por ahí también. Mil gracias y nos vemos muy pronto. Chao. 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 Chao.